Bolivia registra ocho días consecutivos de protestas y bloqueos de carreteras debido al aplazamiento de las elecciones presidenciales. Los líderes sindicales adeptos al expresidente Evo Morales exigen que los comicios se celebren antes del 18 de octubre, fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral. Según el gobierno interino, el aplazamiento se debe a la pandemia de coronavirus, contando con más de 90.000 contagios y 3.000 muertos. Las elecciones prontas y sus renuncias, si es preciso. El gobierno está utilizando esto como pretexto. El oxígeno, los medicamentos, ya faltaban hace mucho tiempo. Fuentes oficiales afirman que 31 personas habían muerto en los últimos días debido a la falta de oxígeno que no llegaba a los hospitales debido a los cortes de carretera. Pero los manifestantes niegan el hecho. Mientras tanto, el diálogo convocado el domingo por la presidenta interina Janine Áñez fracasó por la ausencia de los principales dirigentes políticos y sindicales, lo que deja en vilo la resolución del conflicto.